El asambleísta de Alianza País por el Azuay, Esteban Albornoz, señaló que el pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República sin funciones por parte del Consejo Administrativo de la Legislatura deberá seguir el debido proceso. Una vez que el Consejo de la Administración de la Legislatura dio paso al pedido de juicio político en contra del vicepresidente de la República sin funciones, el asambleísta de Alianza País, Esteban Albornoz, se pronunció con respecto al tema. En proceso, un juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass, hay un proceso que tiene que seguir, lo que se ha hecho es admitir a trámite recién el juicio político, pues en función de los requisitos que debe cumplir, que no son solo firmas, sino también el anuncio de pruebas y pruebas que se tienen que dar. En función de esto, el Consejo de Administración Legislativa tiene que remitir a la Corte Constitucional para la admisibilidad, esperemos el resultado de eso, pues si es que se da la admisibilidad, tendrá que regresar al CAL y el CAL remitirá a la Comisión de Fiscalización para que existan las pruebas de cargo y descargo si se diera el caso. Todavía no conozco el documento que fue presentado recién el día jueves, me parece que en la tarde, pues del juicio político hay que conocer para ver cuáles son las pruebas, en función de eso habrá que pronunciarse. Por otra parte, Albornoz aseguró que seguirá buscando los mecanismos para ayudar a los comerciantes de la ruta tranviaria afectados por la suspensión de las obras. En el tema de créditos, de cómo apoyarles, pues estamos constantemente trabajando, ya nos hemos reunido también con Banco Ecuador para ver cómo podemos ayudar desde el punto de vista de créditos, de refinanciación de los créditos que tienen vencidos con la banca privada. Sandra Vélez, Telerama Noticias.